¡Bus de la Transición Energética! ¡Parada 30! ¡Eh, eh, eh! ¿Cómo se llama usted? Ernesto López Gutiérrez, vecino de Villadocino, de aquí al lado, para servirle a usted. Pues va a ser que no. ¡Que no! ¡Que no puede usted subir! El gobierno me ha dado claras y precisas directrices. Ya me gustaría a mí, ya... Pero que no, que no puede ser, que no puede subir. Bueno, pero ¿por qué? ¡Esto es una vergüenza! Mira, yo he puesto todos los ahorros de mi familia en este viaje. Y no voy a consentir que me deje tirado en la cuneta como un perro. ¡Aus! ¡Siguiente! ¡Eh! ¡Quieto ahí para Aus! ¿Cómo se llama usted? Ramón Gutiérrez del Campo. Pues va a ser que tampoco. Un decreto ley retroactivo del gobierno no me lo permite. Digamos que es usted persona non grata. ¿El gobierno? ¿Pero qué está diciendo? ¿Por qué? Si el propio gobierno fue quien me dijo que dejara mi vida para realizar este viaje. ¡Que he invertido todo mi patrimonio en esta aventura! ¡Que sí! ¡Aus! ¡Oh! ¡Excusenme! ¡Eh! ¿Cómo se llama usted? ¡Eh! ¡Eh! Sorry, I don't speak Spanish! ¡No hablo espanol. ¡Eh! ¡Acabáramos! Eh... ¿What is your name? ¡Gentleman! John Dennerhead. ¡Ven ustedes! Si es que esto es otra cosa. Esta educación... Educación, este saber estar internacional, esta elegancia, este... Suba, 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 Mr. Gentleman. Thank you. Thank you too. ¿Y nosotros qué? Cago en la leche. Es que al final tengo que hacer un caos en vos. Pero vamos a ver, que ya le he dicho a usted que no, que no. No. ¿Y usted cómo se llama? Peggy. Peggy Manson. Peggy Sue, al autobús. ¡Se acabó! Ay, 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 americano, vienen a España guapo y sano. Viva el tronillo de este gran pueblo con poderío. Ole, Virginia y Michigan, y vida mersa que no está mal. Os recibimos, americanos con alegría. Ole, mi madre, ole, mi suegra, y ole, mi tía. Ya, 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 ya. Of, ¿qué sale? Gracias.